Hola, bienvenidos a un nuevo video de como conseguir accesorios gratis en Roblox. El primer juego se llama. Cuando estemos adentro, tendremos que entrar al restaurante Mexican Grill. Hablaremos con el NPC. Eligiremos el uniforme clásico. Play. Y ahora tendremos que preparar 35 burritos. Unos momentos después. Ya cuando hayamos terminado, tendremos que salirnos y volver a entrar. Le daremos donde dice, Clotting. Y reclamaremos los accesorios. El último juego se llama. Cuando estemos adentro, hablaremos con este NPC. Ahora le damos en la opción 1. Y haremos 10 lagartijas dándole click a la pantalla. Y cuando terminemos, volveremos a hablar con el NPC. Y nos dará el ítem. Y ahora para el último ítem, iremos a este portal. Y aquí, iremos a hablar con el NPC. Y nos dará una misión, que deberemos de hacer 2000 sentadillas. Le daremos click en la opción 3. Y ya solo le damos clicks a la pantalla. Te recomiendo que uses un autoclicker o algo, ya que es cansado darle muchas veces XD. Unos momentos después. Y ya cuando lo terminen de completar, iremos nuevamente a hablar con el NPC. Y nos dará el último ítem. Esto es todo chicos, espero les haya ayudado. Suscribite, activa la campanita, ya que subo muchos vídeos sobre ítems gratis. Y también recuerda apoyar con tu like. Yo me despido, adiós.